Que te crea que nunca te ha tratado, tu mentira yo no me las trago Que estás muy triste y te arrepientes, por mi que sufras y que mueras de dolor, a ver si entiendes Por mi, por mi, por mi, todos, todos, todos Por mi que te lleve la tristeza, tu amor para nada me interesa Si te quise mucho ya no hay nada, para mi es tan muerta y enterrada, el mal ni está Por mi que te lleve la tristeza, tu amor para nada me interesa Sabes que te tengo bien odiada, voy a decirte mucho que quieras Y entre más lejos y más pronto te lo ruego, no quiero saber de ti, vete y no vuelvas Y arriba, arriba Y hasta Monterrey, Nuevo León, México Vamos a cantarla todos juntos Dice Por mi que te lleve la tristeza, tu amor para nada me interesa Cántamela fuerte Si te quise mucho ya no hay nada, para mi es tan muerta y enterrada, eso Por mi que te lleve la tristeza, tu amor para nada me interesa Sabes que te tengo bien odiada, voy a decirte mucho que quieras Y entre más lejos y más pronto te lo ruego, no quiero saber de ti, vete y no vuelvas nuevamente Dice Me tengo odiada Dice Una más, una más Me tengo odiada Eso Eso Todo el mundo malditos arriba, venga dice ¡Hey! 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 ¡Qué bonito! Muchas gracias, Nérico Suena Gracias a todos por la oportunidad de estar aquí Es un placer tocar nuestra música Un saludo a toda la República Mexicana, parte de los Estados Unidos Gracias por apoyar la música de la leyenda Y todos modos, malditas arriba, se oye, dice ¡Hey! ¡Hey! Pero digo noticias para ti No sé si se me lo suele Es que nuestra situación Estaba fría que era llena del refrigerador Te voy a dejar de ir Yo sé que lo que quiero es Yo quiero llegar a la solución Para salvar el poco amor Yo ya no quiero que te quede Ya me cansé y no puedo más ¿Cómo es usted? ¡Y nada! Estoy cansado de pelear Y vivir todos los días con el perro y con el gato El caso tiene que continuar Si este romance ha terminado No he gasto por tu lado Yo me voy por donde viene Terminemos con el teatro Terminemos con el teatro Que la vienes así a veces Está bien peligrosa Si la vienes tenores Que no valga la pena Porque a mí me ha pasado Por más de una docena Si el picho fuera verdad Sería más fuerte que el culero Que no te mata Dicen que hacen el cuerpo Solo seguiré Para que amarrarme por una Y te levanten las manos arriba Yo me cansé y no puedo más Estoy cansado de pelear Y vivir todos los días Como el perro y con el gato El caso tiene que continuar Si este romance ha terminado No me voy por donde viene Terminemos con el teatro Terminemos con el teatro Que la vienes así A veces color de rosa Y también peligrosa Que alguien te enamore Que no valga la pena Porque a mí me ha pasado Por más de una docena Si el picho fuera verdad Sería más fuerte que el culero Que no te mata Dicen que hacen el cuerpo No solo seguiré Para que amarrarme con una Habiendo tanta mujer Para que amarrarme con una Habiendo tanta mujer Queremos las manos arriba ¿Quién va a levantar las manos Esta noche? ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos arriba! Gracias, gracias por estar esta noche Con nosotros Ojalá que les guste esta rola Está escribiendo gritos Que te hagan solo mía Y me andas provocando Desde hace varios días Y yo que me peleaba Por tenerte cerquita Ay, si te han oído Me gustas completita Pongamos todo en claro Porque si nos besamos Los dos corremos riendo Que no nos detengamos Después de esta noche Lo aceptaré reclamo Lo dice si nos vamos O de plano le entramos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque no me amarraron Las manos cuando niño ¿Qué dice? ¡Oh! Caricias Y que me den cariño No quiero andar contigo De manita sudada Ni ser de esos amantes De polvora mojada Sabes de qué me tiras Si quieres ser mi amada No más no te perrajes Ni salgas con Por ti yo estoy dispuesta A entregarme todo Así que si me quieres Atáscate que hay lodo A mí no me amarraron Las manos cuando niño ¿Qué dice? Caricias Un cariño No quiero andar contigo De manita sudada Ni ser de esos amantes De polvora mojada Sabes de qué me tiras Si quieres ser mi amada No más no te perrajes Ni salgas con Por ti yo estoy dispuesta A entregarme todo Así que si me quieres Parejitos todos listos Agarren el aire Dice Atáscate que hay lodo Esto Yo estoy dispuesta A entregarme todo Ya está Eso Muchas gracias Mónico Muchas gracias Arriba Arriba Todo el mundo Eso Te voy a cambiar Azul A bailar Te voy a cambiar Te lo digo simplemente Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Te fuiste fiel Por eso te abargo Los traiciones en su corazón No las perdono Te voy a presentar Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Si apellidan igual Casi son igual Viven donde mismo Sácate tu conclusión Porque te voy a cambiar Adivínalo mi amor Ya gana esa cuñada Que ahí le voy Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Se apellidan igual Casi son igual Casi son igual Viven donde mismo Sácate tu conclusión Porque te voy a cambiar Adivínalo mi amor Adivínalo mi amor Adivínalo mi amor Adivínalo mi amor Adivínalo mi amor